Así que, manden su currículum a Guía Azteca. Currículum, foto... Carta de soltería, estado de cuenta... Foto... Sí, sobre todo que no tenga deudas. ¿Qué más, qué más? No, bueno, que sepa bailar, que se ría mucho... Claro, divertido. Claro, divertido. Miren, yo no los busco como modelos de revista, ¿eh? Para no decir nombres. No los busco tan guaperrísimos. La verdad, mis novios nunca han sido los lindos. Pero siempre han sido gente que me hace reír. Gente que es muy divertida y que tiene una manera de ver la vida bien práctica y muy relajada. Yo creo... Yo busco un cómplice. No busco a un figurín de magazine para que me acompañe. O sea, yo quiero un amigo. Yo quiero alguien con quien correr, jugar, disfrutar, guardar buenos momentos, explorar, crecer. Eso es lo que quiero. Gente que esté... Que no le gusten los problemas, caray. Y que esté relajado y que sea sincera, honesta. De esos hay pocos. Claro. Eres un candidato, corazón. Ay, es que tenemos a alguien detrás de cámaras. ¡Cámaras! 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 Yo no lo había apuntado. ¡Cámaras! Gabi, manda saludos a Lara, Venezuela. El Estado Lara. Al Estado Lara le debo... ¡Wow! Le debo mucho porque... Porque debo decir que el padre de mis hijas es de allá y la verdad, si no fuera por toda su gente y lindos amigos que tengo allá, quizás mis hijas no estuvieran en el panorama y ellas son mi mayor tesoro. Entonces, también por todo el acervo cultural que el Estado Lara le aporta a Venezuela y todo lo maravilloso de su gente, lo increíble que la gente se la pasa. Es una de las personas... O sea, la gente del Estado Lara, los larense, son además personas musicales por excelencia en mi país. Y son gente que para cualquier cosa tienen una canción, tienen un chiste, tienen algo. Son gente bien alivianada, muy trabajadora y les mando un beso enorme. Gracias. Dice... Hola, Gabi, me llamo Gilda de Argentina. ¿Me podrías mandar un saludo? Me encanta Cielo Rojo. Sí, Gilda, mira. Desde aquí de México te mandamos los saludos más grandes. Te mandamos, viste, mucho cariño. Queremos una novela tuya y de Mauricio Islas. Espero que se nos haga realidad. Pues vamos a ver. Ustedes lo han puesto mucho en Twitter. A ver qué dicen nuestros jefes. Probablemente van a querer dejar descansar un poco a Mau, que ha estado... Estuvo muy bien en La Loba y ahora se avienta Cielo Rojo con todo el éxito del mundo. A ver qué planes tienen para ambos. Yo soy una empleada y obedezco órdenes. Pero volviendo un poquito a Gilda. Gilda, mil besos. Gracias. No me estaba burlando. Me encanta el acento argentino. Viví en Buenos Aires un tiempo y me quedé enamorada de tu ciudad. Dicen que es la sucursal del cielo y yo sí creo. Está hermoso. Y la gente es hermosa. La comida increíble. Debo decir que tenía cinco años que no comía carne hasta que llegué a Argentina y ahí me eché a perder. Dice Bruno, Gaby, eres una excelente actriz, buena persona y bellísima. Qué bueno que Azteca la trae para sus novelas. Que me mande besos. Ahí está. Ay, te mando mil besos, mil besos. Ah, Bruno. Ay, tengo un tío con ese nombre. Me encanta. Bruno es así como medio italianón, como de macho vernáculo. ¿Por qué no nos conocemos, Bruno? Un beso para ti, Bruno. Gracias por escribir. Gracias por el piropazo que me echaste. Me voy así con el ánimo en alto. Por ahí ya había varios comentarios también que contaras alguna anécdota chistosa o algo que tengas presente de las grabaciones de Cielo Rojo. Alguna anécdota. A ver, es que hay tantas cosas que contar y no quiero ventanear a nadie. Esto queda aquí entre nosotros. Bueno, yo puedo contarles nada más que Alejandra Arascano, por ejemplo, tiene un iPad y lejos de algunos trabajos muy profundos, lo lleva al ser y todos nos vamos con ella porque tiene trescientos cincuenta y tres mil juegos. Y toda la reunión y todos vamos a su camerino y ella es ahorita como el centro. Y Patrick, Ale Lascano y Lambda, Andy Escalona y yo no podemos estar juntos. Un peligro. No podemos, porque no se puede grabar, no se puede grabar. Y que tuvimos una linda reunión fuera de la novela, pues, donde era como para compartir fuera del trabajo y conocernos en otro espacio. Y puedo decir que la fiesta estaba programada como para unas tres, cuatro horas y terminó a las siete de la mañana. Y porque el señor del carioqui se fue. No, la verdad nos llamamos maravilloso. Yo creo que podría hacerse un programa de lo que pasa detrás de cámaras en la novela. Nos reímos mucho, cantamos mucho, estamos de chiste y chiste. Tienen que ver a Patrick, por favor, bailando All the Single Ladies, la canción de Beyoncé. Lo hace excelente y se sabe todos los pasos. Está increíble, está increíble. Me río mucho, Mauricio Islas ha sido una revelación para mí, porque además yo pensé que era una persona como muy seria, ¿no? Y la verdad sí es un gran actor y es muy serio en su trabajo, pero fuera de cámaras, siempre tiene un chiste, siempre nos reímos, siempre nos burlamos. Somos un poquito mal hablados. Pero la pasamos increíble, nos reímos muchísimo. Tengo la gran oportunidad también de compartir con gente maravillosa. O sea, mi enfermera de la novela, Silvia, es increíble. Nos reímos muchísimo. Pero, bueno, los directores, el productor, todos tenemos como un grupo súper lindo. Ay, es que no, no quiero decir nada comprometedor. Porque, ¿saben qué? Cuando sean las 12 mil, los 12 mil seguidores de Azteca Cielo Rojo, prometo balconear a varios. Ahí está. Pero todavía no. Oye, dice Chini, un saludo con cariño a Gaby. Me encanta cómo actúa y su sencillez y cariño con sus fans. Es lo mejor. Besos desde Honduras. Gracias, Azteca, por tenerla en la novela. Mándame un saludo hasta Honduras. Chini, mil gracias. Gracias por estar presente, porque también sé que estás allí, que nos escribes. A toda Honduras, tengo mucho que agradecerle. Grandes amigos, personas que han sido pilares en mi vida, son de ese maravilloso país. También de Nicaragua, Nicaragua, tengo mucho que agradecerle. Y gente hace muchos esfuerzos para poder vernos y seguirnos. Y se los agradezco increíblemente. ¡No! ¡Ya nos vamos! ¡No quiero! ¡No! ¡Ya nos vamos! ¡Cinco minutos! Dile algo a toda la gente que estuvo aquí, conectada, a los que no alcanzamos a leer, porque tú viste todos los comentarios que llegan. A ver, a menabá, déjanos. A ver, quiero presentarles a alguien que nos quiere cortar la comunicación. Al culpable. Al culpable. A ver, ven, risitos. ¿Diez minutos? ¡Diez minutos! Te lo debemos a la gente. Bueno, diez minutos. ¿Va? ¡Diez minutos más! ¡Diez minutos más! ¡Ah, muy bien! ¡Sí! ¡Thank you! ¡Muy bien! Ahí está. Dice, quiero tus ojos, son súper lindos. Mira, y los amigos... ¡Ah, Dani! Bueno. Adrián, Roy, Andrés y Tyler. Bueno, Adrián, Roy, Andrés y Tyler. Bueno, ¿qué tal? Diles que estudien, solo a ti te harían caso. Bueno, estudien, neta. Yo sí estudié, yo sí me gradué. Creo que es importante. No, bueno, es que le digo que sí es importante. O sea, los estudios sí son importantes. Sí, les voy a decir algo. Más allá de cualquier cosa, la mente es como un músculo. Tienes que utilizarlo. Y solamente el poder utilizarlo constantemente es lo que hace que se amplíe y que puedas crecer en ese sentido. Todo lo demás se va. A pesar de los buenos cirujanos plásticos que puedan haber por allí. Todo se cae. Todo se va. Todo se ruga. Lo único que nadie te puede quitar es lo que tienes en tu cabeza. Y es lo único que tú puedes echar a producir. Y es lo único de lo que realmente eres dueño. Porque ni de la vida tú puedes disponer. No la creas. Te la dan. Tu ropa, tus bienes, todo se va, se transforma, cambia, fluctúa. Lo que tienes en la cabeza es lo único que te queda. Entonces para Roy, para Tyler, para Dani, para Adrián y para Andrés, mil besos. Y ya no fastidien a Dani, please. Y que estudien. Y que estudien. Pues dice, Gaby, ¿para cuándo Recién Casado parte 2? Lo están pidiendo, lo están pidiendo. Parte de eso es la posibilidad de hacer la película en México. Viene en el nombre de Dios por parte de René Bueno. Gran amigo, escritor, productor y director de Recién Casado. A él y a su familia les debo muchísimo una linda experiencia junto a Jaime Camilli, un equipo A número uno. Debo decir además que todo este equipo fue de gente mexicana que hace las grandes películas de Hollywood. Son mexicanos. Son personas muy capaces. Ellos son los que están realmente detrás de grandes producciones. Este, como Troya, como, oye, tantas cosas que se han hecho aquí. O sea, tantas. Son ellos, son mexicanos, están aquí. Y de ellos ustedes tienen que sentirse orgullosos. Si les gustó Recién Casado, que siento que no tienen nada que envidiarles a los chick flicks de otras partes del mundo. Este, siéntanse orgullosos porque es una producción 100% mexicana con talento mexicano. La única importada soy yo. Dice Carolina, espero nos acompañes en Viña 2012. Sería buenísimo. Viene Shakira, Juanes Guerra, Luis Miguel, Camila y más. Dice, así nos vemos y comemos mariscos. ¿Qué te parece? Carolina, estoy luchando por eso. Tengo conversaciones ya con la gente de E&E. Ellos me preguntaron que si me gustaría ir y por supuesto desde ahorita les dije que sí. Es un sueño para mí. Es un sueño para mí y es además un compromiso que tengo siempre con ustedes. Amo Viña, no por el monstruo, no por el gran escenario de la palestra internacional que es. Amo estar allí, amo la energía, amo la gente, amo la rica costa chilena que además la gastronomía es increíble. Amo la energía, la vibra, no tiene comparaciones. Es algo que definitivamente tenemos que volver a darle el impulso a nivel internacional porque todo el mundo tiene que vivir la experiencia de Viña. Es maravilloso y además van siempre personas de talla increíble internacional y esta vez por lo que me dices van muchos latinos. Y hay que apoyar a nuestra gente latina que definitivamente son los que están dando la hora a nivel musical. Así que Viña, es un reto, para allá voy. ¿Cuánto mides? 1.72, soy chiquita. Ay no bueno. Gracias por lo que me toca y eso es estar chiquita. No, pero es que en Venezuela son 1.80, 1.90, yo soy bien chacha. Ay que malo. Saludos desde Brasil, eres muy buena actriz y muy hermosa. Todavía es la persona más aportada. Obrigado Brasil, obrigada, obrigada. Oh my God. Yo me encanta Brasil, eso es otra cosa. Amo Brasil y gracias a toda la gente de Brasil que siempre está pendiente. Tengo muchas chavas y muchos amigos que a través del Twitter están constantemente mandándome cosas en portugués para hablar portugués. Y practicar. Yo amo, amo Brasil, amo el portugués. Y amo, amo estar allá. Me encanta Río, me encanta Sao Paulo, Bahía. Este, pero bueno, tengo muchos lugares que ir a conocer. Gracias a toda la gente de Brasil. Besotes. Gilda, ¿qué comida argentina te gusta? Ay Gilda, bueno. A ver, me gusta el asado. A ver, comida, comida argentina. Obviamente todos los cortes de carne son increíbles. Pero mira, me gusta mucho que ustedes combinan. Tienen una amplia porción de vegetales en su comida. Y aprendí muchas recetas. Imagínate, ellos comen por ejemplo la lenteja seca, no en sopa, sino como ensalada y la mezclan con mil cosas. Me ayudó muchísimo, tiene mucha proteína, me encantó. Pero te voy a decir algo. Mi locura en Argentina son las faturas. Y sobre todo las de grasa. Me encantan. Las faturas para los que no saben, es un tipo de pastelería muy fina, que es realmente adictiva. Y si no, pregúntenle también a Ana Cerradilla que estuvo con nosotros en Ama de Casas Esperadas, también talento de azteca. Nos bajábamos las dos, charolas enteras. Porque una es más rica que la otra y además, bueno, a ver, los sándwiches de miga, donde yo vivía, que era en Puerto Madero, tenía muy cerquita una pastelería increíble. Es que la comida de ellos es muy europea, con alta tendencia italiana. Pero ellos tienen cosas que son increíbles. Y cerquita de casa está una señora, mira qué gente linda, que hacía todo ese tipo de faturas. Y yo empecé a comer, a comer, a comer cuando llegué y en algún momento paró unas fotos, dije, no. Y paré, mira, esta señora mandaba a su hijo con las faturas recién salidas del horno a que me tocara la puerta, sí. Y me enviaba, no, tengo mucho, no, así de no, cómo vas a dejar de venir, no, y ya me las enviaba y yo, no, me volví loca con todo lo que es la pastelería. Todo lo que es a nivel de dulces, estoy loca, amo a Argentina por muchas razones y una es esa. Yasmín, te mando saludos a Ecuador, por favor, soy Yasmín. Yasmín, a ti y a toda la gente de Ecuador, maravilloso país, tengo grandes amigos allí también. Tengo un tiempo que no visito tu país, pero prometo volver a ir. A ti y a toda tu gente, mil besos, Yasmín, gracias por escribir y hacerte presente. Maite Estrella, ¿sí va a tener su merecido a Leida? Ay, estamos ahorita como grabando y leyendo un poco de lo que va a pasar. Viene grueso todo, viene muy grueso. No, no puedo adelantarte mucho, pero yo creo que reciben su merecido. Pero está grueso, está grueso. Que no se la pierdan. No, no se la pueden perder cada vez más.